...el crimen, rechazar la nulidad de lo que ustedes habían perdido, de las pruebas que calificaban como nulas. Evidentemente las justificaciones siguen sin entender la esencia del planteo. Nosotros esperábamos una resolución en ese tema. Lo que sí nos sorprende es que la sala no haya comprendido cuando dice el planteo con respecto al software de IDX, que es un software que el doctor Korach afirma que es para detectar contaminaciones y está probado internacionalmente que ese software no es aplicable a contaminaciones. Pero entendemos que evidentemente también la sala indica la resolución que esto es una cuestión de prueba y que el escenario para poder plantearlo va a ser el juicio oral. ¿Qué opinó, doctor, para que esta vez una exilio responde a las preguntas del juez y no la anterior declaración? Una decisión personalista, una vez que tiene que declarar, y conocimos a verlo a la unidad en oportunidad con el doctor Biondi, el doctor Kenka, él nos sorprendió con esa postura. No obstante ello, este llamado de ampliación invagatoria fue un lado por el juez a pedido de la Cámara. ¿Pero él puede aportar algo más hoy? Esperemos que declaren. ¿De esa charla previa que han tenido? Mire, esperemos que... Bueno, nosotros le dimos nuestro consejo, le ratificamos que nos parecerá estratégico que él responda preguntas y nos parece estratégico que él pueda aportar investigación todo lo que lo diga. ¿Nos podemos sorprender con algo? ¿Podemos sorprender con algún nombre nuevo, algún actor nuevo? Yo esperaría que declare, no creo. Solamente esperaría que declare. A mí me parece que estamos en una etapa de la instrucción donde prácticamente estamos en la parte final. Esta decisión de la Cámara cierra para la defensa por el momento la pretensión de las nulidades, porque evidentemente es muy clara la Cámara cuando dice que es una posición de científicos y laboratorios y que debemos plantear en el juicio oral, en el debate de la república, perdón. Pero sí creo que es importante porque sin lugar a dudas la querella y la fiscalía han hecho un pedido al juez de direccionar una acusación sobre abuso y femicidio. La Cámara anteriormente ha direccionado al juez para que le amplíe declaración indagatoria en el marco de lo que es el homicidio simple, en razón de cómo la Cámara interpretó oportunamente cómo fueron los hechos. Entonces ahora ha sido oportunidad, creo yo, y logré el consenso interno, así se sacan las ganas de saber la verdad, de que Manjeli... Pero la Cámara no puede establecer todavía... A ver, corríjame, doctor. ¿Recién en el juicio oral y público podemos darnos cuenta o saber o llevar a la luz si hubo un intento de abuso sexual? Yo espero que Manjeli declare abuso. Manjeli tiene... Este es su acto de defensa. La instrucción se caracteriza por las distintas etapas del proceso, por la intensa participación de la defensa y del imputado. En dos oportunidades se lo hizo asistido por un defensor oficial y la opción que era lógica, era no declarar, en un tercer aviso con nosotros, cuando recién ni conocíamos la causa, en la cuarta hizo una declaración, esta es la quinta oportunidad. Manjeli... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!